La nave de Star Wars y todo, chaval ¿Qué tal estáis, chicos? Bienvenidos de vuelta al canal Y bienvenidos a otro vídeo de Custom Maps Estamos en el mapa De Star Wars. ¿Qué pasa, Power? ¿Qué pasa? Tiene buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta, ¿eh? Lel. Lol. Mírate. ¿Hala, y la pipa mejorada ya? ¿Qué dices? ¿Qué hablas, tío? Lleva rojo en el borde. Dime que la tuya también. No, la mía no lleva nada. A ver, mírame. Hostia, eres muy gracioso, Power. Espérate, que te voy a meter en la mini. Sí, ahí estás como... ¿Qué coño? Hay un respaldo arriba, eh. Cuidado. ¿Qué dices? Sí, sí, te lo juro. ¡Hala, hala, 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 hala! Tú, tú, pero mira... 130 puntos por zombie. ¡Lol! Tú, pero que esto es súper enano. Tú, 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 a ver. 500. Esto es un panel que le podemos dar... Que le podemos dar, bien. Que le podemos dar, o sea... Te puedo ver más bien activated first. O sea, como tenga easter egg esto también, ya me envuelvo loco, ¿sabes? Tú, tú, qué guapo. Creo que es el primer Custom Map de Star Wars. La verdad que os tengo que ser sincero. A mí los Customs que más me gustan son los que están ambientados en algo que ya fue... Tú, un tiro y una cuchillada mueren en rondado. Si te sirve con su logón grande. Llega de una. ¡Lol! ¡Uy! ¿Que se escucha lo de R2? ¿Sí? ¡Poker! ¿Me vas a tener que salvar? Vale, vale. No mates, no mates. No mates, no mates. Joder, tío. ¡Qué avaricias, tío! No, coño, que me he quitado los puntos. Piensa que a ti no te dan. ¡Hijo de puta! Tío, que no me fío en absoluto. O sea... ¡Vale! ¡Venga, arriba, Power! ¡Pequeñajo! Tío, que llevas todo el culo de té blanco. 930 puntos. ¡Ah! Esto se puede abrir también, eh. 500. Sí, es la única, ¿no? ¡Puja de detrás! ¡Uf! Gracias, tronco. Sí, sí, es la única. La otra es la que no se puede abrir. Entonces, sobre mis cálculos... Tú, dos puñaladas y cuchillada mueren, eh. Hombre, pues... Yo qué sé. Sí, sí, sí. Que está aquí la caja, chaval. Esto es súper estrecho, eh. No sé hasta qué extremo va a ser estrecho. O sea, ¿eso es positivo o negativo o qué es eso? No sé, tío. En realidad... Puede ser negativo, pero bueno, si nos armamos bien... Intenta hincharte a puntos, güey. Que la puerta esta... Da lugar a un montón de lugares, o sea... Hasta luego. ¡Hala! ¿Qué haces, loco? ¡Lul! ¡Hala, tío! ¡Eh! ¡Electricidad, ven aquí! ¡Lul! ¡Una espada láser! ¿Qué dices? No, no, mentira, mentira. ¡Cabrón! He activado la electricidad desde esa esquina. A ver... Más que nada porque lo ponía el icono, ¿sabes? Sí, sí, vale. Hostia, vamos a pulsarle... Pero no es una palanca ni nada. No sé, creo que está escondida la electricidad detrás. Vale. Tú, está el tit... Venga, para casa. Tengo el titán. Tú... Después dejas uno que me quiero... Peresan, hall, efecto, activate, survive, 10 rondas more. Tú, dale ahí. Dale, dale. Dale, dale ahí. Dale ahí. Oye, no sé... Oye, pues si no abrimos esta puerta, el respawn es perfecto, ¿eh? ¡Mmm! ¡La tonso! ¡El titán! Sí, pero que no llevas pasta. Ya, 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 lo sé, pero ya lo he visto. O sea, para después. ¿Qué arma llevas? Tío, llevo un revólver. La Magmum 357. Vamos. Madre mía. Cuidado, que me hace estapa un cabrón. A cuchillo, a cuchillo. ¿Te lo dan ese a cuchillo, tío? Tío, venga a matar. Hola. ¡De chihuaca! ¡Lul! ¿Ya ves? Puto chihuaca, tío, gritando. Hostia, esto es muy random, ¿eh? 2520. Tú, voy a lanzar a la principal un momento. Voy a pulsar el panel este que decía algo. ¿Qué panel? ¡Ugh! Hay final del mapa. Hay final del mapa. 30.000. 30.000. Entonces, me da a mí que la sala está torando. Sí, es para algo, pero tenemos que... Eh, paga punch. Yo quiero verlo, ¿eh? Supongo, ¿no? Tío, no sé. Me he pillado la Thompson. Rundas para sobrevivir, 9. A ver. Esto me lo llevo. ¿Y bebidas? ¿No hay más? No sé, no sé, tío. Oye, tú, pero tampoco te acerques tanto. En plan, aquí para llevarte todo... No, cubre tú esto de aquí. Detrás, 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 detrás. Uh, hola. ¿Llevas titán? No, no, no. Hay un cabún. Vamos a matar rápido. No sé si... No puedo pasar. Tú, 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 que te va uno, tío. Aquí se enamoran como les da la gana, ¿sabes? Es maravilloso. Voy a meter unas piñas allá. Cuanto antes matemos. ¿Qué te han dado? Vale. Martillo. ¡Lol! Vale. ¿Cómo mola, chaval? Vamos. Yo tengo que subir el brillo. Soy capaz. La pillo, ¿eh? Está al máximo. Mierda. Sí, mierda. La pillo. Cuatro zombies quedaban. Vamos a poner esto por aquí. A ver. Tú esta, pues esta puerta no deberíamos de abrirla, ¿eh? No, pero si esta puerta es la que lleva el respawn. Por eso, por eso. Tonterías, tonterías. Y sobre todo... Eh... Cómprate, Betty, y sigue poniéndolas por aquí en plan... Hola, seguro. Sí, pero espérate, me quiero pillar el titán primero. No hay nada más. En el mapa. Pero es efecto double points. O sea, hay dobles puntos para comprar. O sea, si los compras igual nos forramos, ¿eh? Vale. ¿Me entiendes? Sí, cóbreme tú la espalda. Voy a empezar a hacer un poco de tapón y pillo los dobles puntos. A ver si me sale worth. Llevo 3.000. Bien. Cuidado, la espalda, cóbreme. Porque ahí te estoy cobriendo. Pues tengo. Llevo 3.000. Sale worth, sale worth. Calavera. Vale. 200 puntos. Vale, yo tengo para titán, pero bueno, no me lo estoy comprando todavía. ¡Uh! Hombre, pues píllatelo. Ya, pero es que mientras tanto estoy cubriendo la espalda. Pero bueno, va. Me lo pillo. Tú no hay nada más. Pues espérate, porque todavía tenemos que sobrevivir las 8 rondas. Mira, aquí hay munición máxima. O sea, tiene que haber Quirribé en algún lado. Sí, sí, en la primera sala, que ya lo he visto yo. No, no, en la misma. ¿En la misma qué? En la misma sala hay dobles puntos. O sea, munición máxima para comprar. ¿En serio? Power up, sí. Y aquí... Double points y Max Ammo. Y en la siguiente sala tiene que haber algo, ¿eh? What the fuck? No sé, tío. No sé, tío, pero el mapa está bien ambientado. Sí, el único... O sea, supone que estamos dentro de una nave. El único problema que veo es si se nos empiezan a comer. No creo, o sea... Yo le pongo delante tuyo, ¿eh? Oye, pero... Oye, pero... Vale, vale. ¿Calavera? Yo tengo... Vale. Tengo el cabum. ¿Qué armas hay? No lo pillas, no lo pillas. Bueno. Ya, ya. De momento. No, es tontería, es tontería. Hombre, de momento... O sea, es tontería, sí, pero... Hasta cierto punto, ¿sabes? Queda un 10. De momento no lo pillas. Vamos. Pírala, pírala, ¿eh? Vale, buena. A ver... Curribay también está. Se me olvidaba. Tiene que haber algo más, tío. Pues me voy a comprar, me voy a comprar el Curribay, me voy a comprar el Curribay. Tiene que haber algo más. Déjame comprarlo. Voy a tirar una nave de caja. Tú y el revés. ¡Coño! ¡Hostios! Bueno, hostia. Era el último. Lul. Trae para acá. Lo que quisiera decir. Doble tiro y... No está. ¿Qué no? No los veo. Aquí dentro hay algo más. Es muy extraño. Es un responde zombie, es esto. Es que a mí me extraña que en una sala... Que en una sala ahí está doble tiro y prestidigitación en una botellita. Y eso me lleva... Llamando la atención desde la primera vez que lo hemos visto, ¿eh? Pues igual tiene algo que ver, ¿sabes? Claro, es que son las dos que nos faltan y curiosamente están ahí puestas en la mesita. Rondas para sobrevivir. Hostia, tú. De momento lo estamos pasando muy bien, jiji, jaja. Ya veremos después, ¿eh? No sé, eso te iba a decir. Yo creo que si vemos... O sea, si ahora vemos que no debemos abrir ninguna puerta más... Yo... Iría tirando alguna vez de caja. Hostia, munición escasa. Vale. Yo ahora con la Browning. ¿Que tiene Browning? Sí. Tío, eso se dice antes. No te creas que mata mucho, ¿eh? Mira, mira. Pita cada vez que... Lol. Está guay, ¿eh? Cuando cogemos... Vale. Limpio. Tío, es que me extraña. Están ahí las dos, tío. A ver. Mira, bueno, también está el titán. Tampoco... Porque has tirado aquí a una piña. Lol. No sé, para ver si... ¿Algo bueno? La Wonder. Uy. Yo quiero... O sea, tiene que estar la espada laser en algún lado, ¿eh? ¿Te imaginas? Hombre, sería un show. Sería un show. Que os partiran dos, chaval. Ya ves. Bueno, todavía hay una... Tenemos que pasar cinco rondas todavía, ¿eh? De todas maneras, en la primera sala había una puerta que no sabíamos llegar, ¿eh? Yo no sé... Tú me estás cobriendo la espalda, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Me fío plenamente de ti, ¿eh? Sí, sí, fíjate, fíjate que no pasa nada. Hasta que de repente pasa, ¿sabes? Ya. Así son los zombies, compañero. No pasa nada hasta que de repente pasa. Tú, pues yo no sé si pillar Powerade todas las rondas, ¿eh? ¿Cómo todas las rondas? ¿En plan por dos? Powerade... A ver, sí, me ha rayado con mi nombre, tío. Pensé que me lo estabas diciendo. Es que aquí a veces vienen en fila y te puedes hinchar. Sí, yo mientras que... Yo mientras que... LOL, si tienes 12.000... No te preocupes, ya para el teletransporte local. ¿Habéis dejado o no? Bueno, vale. Tarde, lo siento. Es que estoy seguro de que nos hemos dejado alguna puerta esta que se pueda abrir. Es que estoy seguro. Ah, no, esta es la que se puede abrir por el otro lado. Sí, sí, sí. Ah, vale, no, no, entonces no. Bueno, que no hay nada. Entonces tenemos que sobrevivir sin más, ¿eh? Eh, se desbloquea. Es un teletransporte bloqueado ya, ¿eh? Lo sé, lo sé. Vamos. Pillar el por dos, ¿eh? Yo tengo un... Cabo. No lo pillas. Pues es que aquí no se cierren y estamos. O sea... Yo te pillo el por dos, ¿eh? Sí, 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 pilla, pilla. Tengo otro aquí. Píllalo, píllalo. ¡Hala! ¿Qué dices, loco? Están muy pegados, están muy pegados. Fallo técnico, o sea... No pasa nada, Gigi. A ver, venga, va, cuatro ronditas. Hemos hecho bien en pillarlo pronto, ¿eh? Menos mal que ha abierto pronto. Porque tú tenías intención de quedarte en primera sala ahí, ¿eh? Pues... Sí. Lo que pasa es que ha sido un acierto no abrir la puerta esa que tiene esto por ahí. Sí, sí, sí. Si hubiéramos ido a lo loco abriendo puertas, la habríamos liado, ¿eh? Ya ves. Muy parda, además. Quedan cuatro zombies. Vamos. Yo me estoy forrando. Bueno, yo se puede decir que... A ver, tengo el titán. Estoy en el dólar ahora mismo. Madre mía. De todos modos, como el final es 30.000, si seguimos así, cuatro rondas más, yo creo que los tendría, ¿sabes? Sí, pero tendremos que venir a lo del teletransporte. O sea, yo tengo curiosidad. Hombre, yo también. Pero igual esta puerta cuesta... Yo qué sé. O sea, teletransporte espero que nos lleve... No sé. A algún sitio muy random. Hombre, espero. Supongo. No hemos visto a la otra parte. Tú, pero estamos en la ronda 11 y no corren. ¿Te has dado cuenta de eso? Yo te digo... Te voy a dar una buena noticia. Que me acabo de acordar. Prestidigitación está seguro en un pasillo muy random. ¿Por? Y te digo por qué. Porque en el trailer lo he visto y... O sea, hay en plan el trailer del mapa y de repente se apaga la pantalla, suena el respirar de Darth Vader y se ve un pasillo rojo con prestidigitación al final. Vale. O sea, hay que estar... Tú, pero ¿por qué van tan lentos? O sea, no lo entiendo. Estamos en la 11. ¿Qué esperan? Coño, coño. ¿Qué dices? ¿Qué? Dime. ¿Que me mueras? No, no, estoy, estoy. Hay un magnífico martillo. Píllalo tú, píllalo. Es que tengo que recargar esta puta mierda. Un poco más lenta. Va. Tú, tenemos que subirte a ronda. Podemos, ¿eh? Y te digo... Vamos. Vamos. Ay, ay, el pitidito. Me gusta. Bien, 10.000 puntillos. Me pone muy perro. Perfecto esto. Buah. Pues me acabo de ilusionar mucho con este recuerdo que he tenido porque entonces estoy seguro de que nos va a llevar a una zona más amplia, tío. Claro, claro. Es lo que yo espero también. Claro, pero es que al principio... Yo al principio pensaba que simplemente nos iba a llevar a un paca punch, pero es imposible, es imposible. Hombre, paca punch tiene que estar, ¿sabes? Sí, sí, tiene que estar, pero que pensaba que iba a ser una sala solo pequeña con el típico paca punch y se acabó. A ver, va. Voy a pillar un por dos, ¿eh? Pilla, pilla. Se ve el espacio, chaval. Qué guapo. Lo tengo. Chihuaca. Chihuaca. Vale. Yo creo que lo recupero. Es que no estoy seguro. O sea, tú piensa que gasto mil. Corre. Vamos. Me can de arriba, tío. Es que no corren, es raro. Es un poco raro. O sea, yo creo que está muy ambientado en Star Wars y te lo ponen como facilito para que te lo pases, ¿sabes? Pues quizás. 15 zombies. Hombre, también que es un poco estrecho. También que es un poco estrecho. O sea, algunos corren, ¿eh? O sea, no corren del todo, pero algunos van como corriendo. Pero sí es cierto que es raro. Tío, porque los custons siempre llevan más pasta que yo, o sea... No lo sé, tío. Te pones siempre en la parte con más zombies, tío. Se elegir bien. Parece que lo estudias. A ver... Hombre, este era un poco lógico, ¿sabes? Un poquí con A más. ¿Tienes betis? De todos modos estuve ahorrando, ¿sabes? Para las bebidas. Y ya está. Bueno, yo tengo 16.000, ¿sabes? Tampoco me estoy quedando muy atrás. Ahí va. Me equivoqué de sala nomás, güey. Yo me he dado que de una para otra van a empezar a correr como hijos de puta. No sé por qué. Y nos van a pegar aquí todo el susto, ¿no? Algo de eso. Hostia, como abraza. ¡Nul! Darth Vader, Darth Vader. ¿Qué? No, no, no. Mentira, mentira. Hijo de puta. Estoy guaso, güey. Qué chispa, ¿sabes? Y ahí va yo corriendo para allá. Esto no me lo pierdo. A matar a Darth Vader. Habría sido un canteo, ¿eh? Hay un por dos también aquí. Vale. ¡Oye! Madre mía, el chaval lo que me está costando matarlo. Recargamos tranquilamente, sí, total. Este por lo que se pira ya. Madre mía. Vale. Vamos, matalos, a saco. Ya, pero es que no salen. O sea, este respawn es muy lento, tío. Munición máxima. Vale, es el último. Lel, estoy yendo. Perfecto. Tiene que pasar al 14. Se nos abre la puerta. Vamos. La veo. Ábrete, sésamo. Vamos. Dios, anda, vámonos. ¡Lol! Vamos. ¡Eh, eh! ¡Wow! ¡Hala! ¡Lol! ¡Doble tiro! ¡Cóbratelo! ¡Cabrón! ¿Y Presti? Vale, me lo he pillado, me lo he pillado. ¡No me deja mejorar! ¡Cuidado! ¡Hola! Que se fueran por aquí. Mejoro, mejoro yo. Cúbreme. Tú, Pocara, a ver si va a tener esto una salida. Eh... Sí, la tiene. He abierto. Bien. ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¿Qué son estas luces? Soy el amo. Pilla, pilla, Presti. Está doble... Está en la MP40. Vale. Aquí hay una ubicación... Oye, pues podríamos campear aquí, ¿eh? Hasta que haga los 30.000. Tiene que haber trampas. Si no, ¿por qué cojones están estas luces? Las luces, ya. El doble tiro es de blocos 2, ¿eh? Sí. Oye, yo meditaría en comprar la MP40. Sí. Bueno, no, no. No, no. Y comprarla. Hostia, hay responsa aquí también. Tú, Pocara, pero aquí al final es un canteo. Oye, no volvemos a la otra parte de la nave ni hartos de vino. Y a ver, aquí a la izquierda... Y aquí no hay ninguna puerta más. Piensa que tú tienes 30.000, ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Se me ha llevado. Venga, Pocara, hasta luego, ¿eh? Cuídate, tío. Me ha dejado aquí y todo vendido. A ver, Pocara, piensa que tienes 25.000. Podemos pagarlo, ¿eh? Son 30.000. Ya, ya, por eso. Yo campeo, yo campeo aquí. Me apaño de alguna manera. Voy contigo, porque yo aquí estoy... A ver, pero quedan zombies. Ah, no, quedan dos. Los tienes tú, matalos. No, yo no los tengo. No, pues yo tampoco. Se ha muerto uno. Pues están de camino por ahí, tío. Yo qué sé. Se han muerto uno... Vale, ha pasado el ronda, se han muerto solos. ¿No te vienes para aquí? ¿Por asegurar un poco? Voy. Es que yo veo más... Aquí yo estoy tan tranquilo. O sea, es imposible que me coman. Y si me comen, tengo el respawn del teletransporte, ¿sabes? Vale, estoy yendo. ¿A dónde? Contigo, tío. Estás todo loco, tío. Vente aquí al final. Venga, vente aquí al final. Y te los haces. 26.000. Vamos. 26.000. Vamos. 27.000. Perfecto. Dale, dale tú, eh. Yo no te ayudo, eh. A ver si le ponen un poco más en final ya, tío. Tía, que por cierto, ¿cómo te voy a ayudar sin balas? Están abriendo... Ahí está mis a mi derecha, eh, ahora mismo. O sea, los oigo por aquí dentro, tío. Tratados. 29.000. Vamos, que tú puedes. Hombre, poder puedo, ¿sabes? Vamos. Sí, nena. Dámelo todo. No, hombre. Mil. Vamos. Vámonos. Vámonos. Venga. Hasta luego. No, pero ¿qué haces, cabrón? Te da tiempo, tío. Uy, hijo de puta. Te da tiempo. Hijo de puta. Hijo de puta. Dale, dale. ¿Le doy? Sí, dale. Ya está. Pensaba yo que iba a salir algo súper épico, tío. Sí, vamos. Bueno, está bastante guay. O sea, me ha molado por el tema de que lo han ambientado súper bien. Está bastante guapo. Sí, y además, es cortillo. Ha faltado quizás una espada láser. ¿Algún elemento? Sí, y un contra que le voy a dar. Los zombies me guardían, tío. Es verdad, tío. No, porque eso lo hacía sencillo, ¿eh? Era lo único, sí. Muy fácil, muy fácil. Chicos, like favorito para más mapas parecidos como este. La verdad que me encantan. Y siempre lo digo, los mapas que tienen final y que se pueden pasar de una están de puta madre. Y bueno, pues reventar el botoncito de like, el canal de Power. Bueno, me imagino que lo dejaré en la descripción. ¿Quieres decir algo para convencerles de que vayan? Pues sí, o sea, es un canal que es la voz, tío. O sea, id o sea. Venga, gente.